estás viendo el canal del señor mayer si te voy a presentar una figura fuera de lo común ya sabes han salido varios personajes medios antropomórficos extraños de diferentes videojuegos series etcétera esta no va a ser la excepción estamos hablando de zoonomaly o no sé cómo se pronuncia este nuevo videojuego de terror que parece que está en el bosque y estos individuos se ven como medio zombies este es el guardabosques y como te habrás dado cuenta bueno hay varios personajes hechos en méxico o en general los personajes de los videojuegos las series que tienen sonrisas diabólicas locas pues este no iba a ser la excepción y dado que es un videojuego de terror bueno pues aquí está este guardabosques que mide 26 centímetros de alto esta piecita está hecha en méxico aquí lo vemos completito me ha gustado porque tiene buen tamaño en general es una figura que tiene colores prominentes en blanco una especie como de gris azulado no lo sé explicar exactamente y bueno pues tiene mucho sombreado como entre la mezcla del blanco con la sombra genera esta fusión palidez nos acercamos más para poder ver el rostro afuera de la montaña serpiente no podía faltar ahí podemos ver la nariz prominente las cuencas de los ojos son ojos muy pegados a estas cuencas no como si estuvieran grandes saltones y me llama la atención porque quien hace este tipo de criatura sabe lo que está haciendo no sé está basado en algo medio loco porque bueno estas criaturas si se han visto en algún momento pero esa es otra historia es algo un poco extraño y descabellado no les parece y no me refiero a los fabricantes o al modelista que lo hizo no si no me refiero al personaje en general pero bueno el arte o la sagacidad de quien modela este tipo de juguetes de poderlo recrear y pasarle el terror ese es un gran mérito y mira sin querer tenemos aquí una pequeña postal por el tipo de color pintura y así como lo hicieron con el reflejo de la luz de la impresión como estuviera vivo o como estuviera una especie de vidrios en los ojos pero no es así si te está gustando este vídeo por favor me motiva muchísimo tu like y tu suscripción de verdad incluso podemos ver un poco de sombra en el rostro por el sombrero la parte de atrás donde está el sensor podemos ver que es de playerita un poco acapulqueño el individuo tal vez porque también ya en todos lados ya somos acapulqueños de tanto calor le podemos retirar el sombrero y tiene una ventaja que tiene un orificio para poderle poner el sombrero porque algunos no le ponen ese pivotito y ahí lo podemos apreciar entonces nosotros aquí le vamos a poner el sombrero y que tiene el pivote y entra perfectamente no sé si todo el molde ahorita voy a analizar pero al menos el sombrero vi que es transparente y ya nada más le pusieron una capa de pintura este tipo de amarillo que les voy a decir que también hay otra versión que está a punto de salir de este mismo personaje pero va a traer creo que un girasol y aparte no sé cómo le iban a poner la luz parece que va a estar padre aquí vemos las extremidades muy largas o sea los brazos las manos aquí están las palmas como lo han moldeado inclusive este sombreado permite que esté más un viesco no sé si efectivamente sea un tipo de zombies o criaturas del más allá raras pero bueno si cumple el cometido y no más que los niños les guste este tipo de cosas pues ya te imaginarás se la han de pasar muy bien porque en original quién sabe si existan a veces la luz no le veo caso por la pintura si lo hicieran transparentes imagínate uno de estos todo transparente de algún color con la luz sería fascinante pero bueno no siempre lo sacan ahí está aquí vemos la parte de la cintura que no tiene este cuate es acapulqueño pero no de acapulco sino porque le gusta el pulcas o pulcatas vulgaris entonces por eso hace esa panza de pura proteína puro maguey y bueno aquí podemos ver las piernas y bueno como si fueran sus fibras musculares este no tiene pudor porque no tiene calzoncillos y de ahí vamos a ver a mí la se bien perdón con la montaña serpiente atrás ahí están las los pies que tiene movilidad aquí digo aprovechando esta movilidad también permite que se pueda parar bien muchas estas figuras con esta articulación pues ayuda mucho a dicho fin sin embargo si tiene articulación aquí que bueno limitada hasta ese punto máximo hasta acá también puedes ver este vídeo de noche ahora si te preguntas qué movilidad tiene mira qué padre que le pusieron articulación en la muñeca y de igual más de igual manera en el brazo hola buenos días cómo está usted bien gracias aquí saludándolo y así pues también la cabeza si tú crees que no se le movía a otra cosa más está como escondido pero se le mueve la cintura esto también se agradece 26 centímetros de puro terror lo vamos a comprar con un himán animado animated con un flash de los patones traslúcido con unas figuras de hasbro de 6 pulgadas rose y una de fortnite verdad que te ha gustado este vídeo donde se fueron esta semana te voy a presentar muchas figuras que estoy seguro que te van a gustar disfruta todo nuestro contenido no había subir más piezas que te van a sorprender dentro de este mundo de los juguetes hechos en méxico y otras cosas más te veo en la siguiente entrega si tú quieres muchas gracias adiós